¡Vamos, vamos, vamos! La veneno, sigo a donde va No importa, aunque caiga en su piedra Tu gente siempre te va a letar La vida, la vida libre, boca, huevo y corazón Es dicha de hacer, ese es el campeón De la buena vamos a estar, de la mala mucho más La fechada nunca te va a abandonar